bienvenidos manada como están esperando que estén teniendo un excelente día bueno el día de hoy les traigo un vídeo un tanto diferente esta vez es para mejorar nuestra contribución como legión qué es lo que vamos a hacer acá bueno como bien saben algunos soy jefe o comandante de una legión aquí en servidor 100 una legión que es muy competitiva nos acabamos de llevar la conquista y siempre estamos ahí buscando tener la mayor cantidad de recompensas posibles porque esto nos beneficia a todos estar en una región competitiva van a ser los recursos que se están llegando día con día y esto nos permite tener flores nos permiten experiencia oro diferentes cosas no fragmentos en este caso por ejemplo acabamos de ganar la conquista de legión y nos llegan ahí 20 fragmentos entonces bueno vamos con el vídeo que es lo que vamos a hacer acá ahorita estoy en la versión china porque como bien saben la versión de américa todavía esto no se actualiza me voy a la pestaña de hasta arriba me voy a ir a la sala y lo que voy a hacer es entrar a los calabozos como ven aquí yo entro a la sala y aquí entro donde está luna ahí en el diario también se puede entrar es una forma más fácil pero yo voy a entrar desde aquí y como ven tenemos estos calabozos que se abren mes con mes entonces mañana en américa toca que se abran estos calabozos y nosotros normalmente estamos aquí acostumbrados a matar a todos los jefes pero si nosotros matamos a todos los jefes estamos restringiendo mucho la cantidad de contribución que se puede hacer porque porque acá si le pega la mayor cantidad de gente te van a dar oro te van a dar estas medallitas que sirven para comprar fragmentos te van a dar diamantes y qué es lo que sucede aquí que esto se lo van a dar nada más a los que le peguen entonces por ejemplo si yo me voy a este calabozo acá sólo pegaron tres chinitos este si me voy acá sólo pegaron dos y me voy a este sólo uno así entonces no están pegando todos y se está perdiendo mucha contribución se están perdiendo muchas recompensas ahí entonces lo ideal es que todos todos peguemos nada más a un jefe y por las noches algún comandante o algún vicecomandante llegue y reviente a estos jefes para eso nosotros lo que buscamos es hacer la menor cantidad de daño para que esos jefes no se mueran muchos creen que haciéndole mucho daño y reventando los jefes la mejor forma la mejor forma es que todos peguen entonces cómo vamos a generar que todos peguen pues no matándolos dejando que la mayoría logre llegar a pegarles entonces nosotros vamos a agarrar a un personaje que no tenga mucho ataque y que todos tenemos por ejemplo kiki el dios kiki entonces lo vamos a meter así sin cosmos sin cosmos los vamos a meter aquí al calabozo nos vamos al calabozo que esté en curso esto lo deben hacer desde el primero y le vamos a dar en entrar una vez que entramos vamos a buscar sólo poner a kiki acá vamos a poner a los niños o algún otro personaje y le vamos a dar nada más un piedrazo yo por acá este no tengo como tal a los niños porque esta es la cuenta de mi cuenta digamos de la versión china pero pues puedo poner aquí a los tomos pueda poner miren no tengo ni al señor de los lentes pero no puedo poner aquí a la cucaracha puedo poner al fantasmita y puedo poner aquí este brother listo entonces yo voy a entrar qué es lo que voy a hacer acá lo ideal es que ustedes si pongan a los niños los que lo tienen y literalmente sólo le den un piedrazo listo una vez que nosotros pegamos así perder ese piedrazo ya nos podemos rendir nos podemos salir y después le vamos a dar aquí en duplicar los siguientes ataques entonces entra acá a no mejor ok nosotros necesitamos más bien entrar y pegarle con esos piedrazos entonces yo puedo estar aquí no no me deja hacer más ataques y me rindo tengo que concretarlo entonces nada más meto a kiki y le pego esos piedrazos de hecho hasta puedo inclusive generar energía y nada más este mira me mató a todos le pego ese piedrazo ya que me mata porque yo estoy como nivel 38 por ahí y ya listo ahora sí completé mi ataque y ahora lo que puedo hacer es ya darle en repetir los siguientes ataques y yo ya voy a tener aquí mis mis tres ataques en este caso dos porque nada dice dos pero lo ideal es tener aquí mis tres ataques y yo generar aquí el menor daño posible porque porque las recompensas que se dan cuando se elimina este jefe no las van a dar a todos los participantes de la región no se las dan a uno nada más oa dos sino se distribuyen mejor y eso nos va a generar más contribución y va a ser que nosotros tengamos una mayor mayor recompensas como legión entonces bueno esta es la forma de hacer estos calabozos ya en la noche un comandante o los vicecomandantes pueden matar al jefe y al otro día seguimos por ejemplo con el jefe de acuario que en este caso sería el que sigue después pegamos igual lo mismo con kiki y después ya pegamos aquí con shura nosotros podemos hacer eso todos los días hasta llegar a saga no importa o sea de todos modos si es una legión vamos a llegar a saga lo vamos a matar pero esto es para que se redistribuyan mejores recompensas ya quien sabe no importa mucho ya le podemos pegar con lo que sea porque ya nos dieron esas recompensas así que bueno sin más por el momento les dejo este tip esta tech para que se la pasen a sus comandantes a sus vicecomandantes a los líderes de región para que ustedes generen una mejor contribución y les den más recompensas para sus caballeros así que bueno yo soy dash coyote me despido y hasta la próxima si el vídeo te gustó no olvides darle like compartir con tus amigos de legión suscribirte que ya estamos muy cerca de los mismos suscriptores nos vemos